La Casa Blanca afirma que la economía del país está en una etapa de recuperación tras sufrir un fuerte impacto debido a la pandemia de COVID-19. Según el asesor del presidente Larry Kudlow, 2021 va a ser un año sólido, aunque expertos continúan asegurando que las cifras de desempleo son muy altas y que la recesión es inevitable. Pero a pesar del optimismo del gobierno, también reconocen que el aumento de infecciones por coronavirus es una preocupación para la recuperación, sobre todo luego de que se diera a conocer la más reciente cifra de desempleo que ya supera los 16 puntos porcentuales. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra más de 2 millones 94 mil casos confirmados de coronavirus y las muertes superan las 115 mil. Y aunque autoridades sanitarias insisten en que deben evitarse las multitudes, esto para mantener el recomendado distanciamiento físico, el presidente Donald Trump todavía no ha dicho, tampoco su equipo de campaña, si van a exigir el uso de mascarillas faciales o si limitarán el acceso al evento que planean realizar el próximo sábado en Tulsa, Oklahoma. Recordemos que en días pasados el presidente Trump dijo que no quería hablarle a un auditorio casi vacío o ver a un mar de personas utilizando mascarillas faciales. Y finalmente las protestas contra prácticas raciales y abuso policial revivieron en Atlanta durante el fin de semana tras la muerte de un ciudadano afroestadounidense de 27 años de edad que fue disparado por un agente de policía blanco luego de que tuvieran un altercado en un restaurante de comida rápida. El agente que disparó fue despedido, su compañero fue puesto en tareas administrativas y la jefa del departamento de policía de la ciudad renunció. El caso sigue aún bajo investigación. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalisa Las Guaitero de La Voz de América.